Opel Moká, Opel Moká, Opel Moká. ¿Sabes qué significa Moká en esloveno? El significado en esloveno, donde aquí yo vivo, de este automóvil, significa Opel Harina. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en el día de hoy? Un día tan hermoso, tan perfecto. Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por seguirme. Hoy les voy a presentar una maravilla de coche alemán, pues es un automóvil pequeño, es un SUV y es de verdad que muy bueno. Les voy a presentar la primera generación del Opel Moká, otro sitio turbo de gasolina. Y bueno, vamos a ver cómo es este automóvil, les voy a decir algunas cositas muy interesantes y muy peculiares de él. Y al final les voy a decir si les vale la pena comprar este automóvil o no. Bueno, ¡vamos para allá! Bueno, Opel Moká de primera generación fue producido del año 2012 hasta el año 2019 por la empresa Opel, los alemanes. Claro que fue construido en una plataforma General Motors que se llamaba Gama 2. Fueron producidos también los mismos automóviles llamados Aveo y Sonic. No sé si se acuerdan de esos dos pequeñajos chiquiticos General Motors que también fueron vendidos aquí en Europa. Bueno, el Opel Moká sale en una carrocería como un pequeño SUV de cinco puertas para cinco personas, ¿no? Fue también producido en China, en Rusia, más que todo aquí en Europa, en Zaragoza, en España, ha sido este automóvil también producido. Muy interesante porque este automóvil en el año 2016 recibe un restyling, ¿no? Ese restyling es este automóvil. Podemos ver un poquito la parte exterior, es bastante interesante. Tiene el culito un poquito más levantado. Es así cortico, ¿verdad? Pero es sumamente agresivo. Ha sido algo innovativo en aquella época, en el año 2012, cuando hicieron este automóvil. Igual el segmento del SUV está en crecimiento inmenso. Hay unas cuantas diferencias entre el primer modelo y el facelift, ¿no? Y lo más interesante, lo más importante es la parte delantera. En la parte delantera tenemos nosotros unos faros un poco más dinámicos, no tan grandes como eran en la primera serie. Son de LED, ¿verdad? Y son mucho más agresivos. El automóvil se ve mucho más bonito. También los parachoques, ¿verdad? La parte delantera, la parte trasera cambian. Y también las luces traseras un poquito más retocadas, algo nuevo, un poquito más llamativo. Tenemos cuatro motores gasolina. Tenemos dos motores turbo, uno 1.4 con 140 caballos, que es este. Un 1.4 turbo que tiene 150 caballos. Luego tenemos dos sin turbo, un 1.6 con 115 caballos y 1.8, que son un poquito más perezosos que esto, ¿verdad? Ya que el turbo, sabe como ustedes, teniendo una turbina dentro de un carrito 1.4, esto anda bastante bien, ¿no? Los motores diésel también son diferentes. Tenemos un 1.6 de 110 caballos, un 1.6 de 136 y 1.7 de 130 caballos, llamado Ecoflex. Tenemos una caja de cambio sincrónica de cinco velocidades. Luego tenemos una caja de cambio de seis velocidades, que es esta sincrónica muy buena. Y una caja de cambio de seis velocidades que se llama Hydramatic, ¿verdad? Esa caja de cambio fue introducida primera vez, el año 2008, dentro del Chevrolet Malibu. Ahora, viendo este automóvil en sí, hablando de este motor, nosotros tenemos hoy un motorcito de cuatro cilindros. Tiene 1.400 centímetros cúbicos, un poquitico menos. Tiene 140 caballos, 200 ni un metro. Lo que es muy importante es que anda casi 196 kilómetros por hora. Es un automóvil bastante rápido, pero por su peso, 1.370 y pico kilos, tiene de 0 a 100 alrededor de 10 segundos, ¿no? Yo me llevé una pequeña sorpresa, ¿verdad? Porque al manejarlo pensaba que iba a ser un poco perezoso y no lo es. Es bastante ágil, ¿verdad? Si te pones a ver un poco el manejo y el volante, son bastante firmes. ¿Sabes que todo se parece al manejo de un Opel Astra? Lo que pasa es que estás sentado sumamente alto. A mí me encantan estos pequeños SUV. En el mundo de los automóviles, los SUV han subido las ventas brutalmente. Ustedes saben, yo siempre lo he dicho que poco a poco los sedán van a ir saliendo un poco de la industria automovilística y los SUV se los van a comer vivo. ¿Por qué? Porque esos automóviles son mucho mejores, son mucho más altos, tienen mucho más espacio. Estás mejor sentado, ya que para una persona mayor es lo que busca. Para no salir del coche de una parte tan baja, ¿verdad? Como es un sedán, tú solamente abre la puerta, sales tranquilamente y luego solamente te apoyas en el asiento y estás adentro, ¿verdad? Es muchísimo más saludable para la columna tener un automóvil así para cualquier tipo de persona. No digo solamente para personas mayores o los pensionistas, sino que para cualquier tipo de personas. Vamos a ver cómo es todo. Ahora le voy a pisar un poquito, como es un turbo, tiene 200 Nm. ¡Qué bien anda! 5,000 revoluciones, anda muy, pero muy bien. Tengo en tercera. El final anda muy bien. El automóvil no es tan ligero, ¿verdad? Tiene alrededor de 1,400 kilos. Si se pone a ver la postura del volante, es también excelente. A mí me gusta muchísimo porque está sentado bastante alto. La visibilidad es súper, es muy buena. También si eres una persona pequeña. Yo tengo 1,90 m y si se ponen a ver, el asiento está totalmente arriba. No lo quiero tocar porque el señor lo colocó así como él lo desea. No quiero hacer ni unos cambios. Solamente me lo puse un poco más para atrás. Y mira, encima de eso que estoy sentado bastante alto, estoy sentado muy, pero muy bien. Me gusta. Es algo bastante interesante porque yo estuve hablando con él ahorita antes de que me dio el coche, las llaves. Y yo le dije, mira, ¿cuánto consume? Yo estaba pensando en mi cabeza que esto va a consumir 8,5, 9 litros. Un consumo de medio está en 7 litros. Sí lo tiene. Él dijo 6,9. Dijo, bueno, eso a mi no me parece mucho. Dijo, pero bueno, ¿qué mucho? Él me dijo, yo iba de aquí para otros países, para el norte. Quería andar por autopista, ¿verdad? Él dijo que no pagaba la autopista. Se iba por la carretera vieja. En la carretera vieja aquí en Europa, ustedes saben que no pueden ir mandado, ¿no? Sino que tienen límites, ¿no? De 50 a 70 kilómetros por hora. Él dijo que este automóvil, en esos límites de 60 a 70 kilómetros por hora, consumía 4,9 litros en 100 kilómetros. 5 litros a los 100 kilómetros. Estamos hablando de territorio 10, señoras y señores. Eso es muy, pero muy poco. De verdad que me llevé una sorpresa. Mira, la tengo en segunda. Muy bien. La caja de cambio también es bastante robusta, si te pones a ver. Bueno, eso es típico para los Opel. Siempre han tenido una caja de cambio alemana, vamos a decir, muy parecida al de un Mercedes, ¿verdad? Las de BMW son mucho mejores. Rumorosidad en el interior es escasa. Ya claro, porque la aerodinámica de este automóvil también ayuda mucho. Es un SUV, es un pequeño SUV. Pero si te pones a ver la línea exterior, es sumamente dinámica. No tienes el sonido del aire en ninguna parte. No tienes el feeling, ¿verdad? Como si estuvieras andando con un Jeep o algo así. Pero si nos ponemos a hablar de precios, las cosas son muy, pero muy interesantes. Ustedes saben que hace un año, dos años, salió la segunda generación, que es un automóvil totalmente diferente. A mí me gusta mucho porque se parece a un pequeñito Jeep, ¿verdad? Los motores son también 1.3 con turbo, con 130 caballos. Excelente automóviles. Es por eso que estos automóviles un poquito bajaron de precios. Pero, pero, por la situación de hoy, con los chips, con la situación del COVID y de todo, que no se pueden conseguir automóviles nuevos y ni siquiera usados, los precios están subiendo. Todavía están subiendo. Ahora, este automóvil yo estaba viendo en la primera generación del año 2012, cuando hizo su entrada, año 2012, 2013, he visto unos con 250 mil kilómetros de gasolina. Están costando como 8 mil, 8 mil 500 euros. Por favor, miren bien cómo ese automóvil está con 250 mil kilómetros. No debe ser gran cosa. Ahora, si tiene todo su servicio, todos los libros sellados por un mecánico, es posible que sí lo puedes comprar. No hay ni un problema. Y cuando las cosas estén hechas como deben estar, estoy de acuerdo. Pero si no, no lo compraría. El facelift, ¿verdad? que es este. Este tiene 40 mil kilómetros. Están desde los 12, 12 mil, 13 mil euros. Hoy por hoy, precio en venta al público usado. Yo le recomiendo este automóvil más que todo a la persona mayor, porque es muy, pero muy cómodo. La supresión es bastante suave. Viendo que la diferencia entre ejes es bastante corta. Es muy, pero muy bueno, de verdad que sí. Bueno, si nos ponemos a ver un poco el interior, ¿verdad? Es bastante dinámico. El diseño es bello. Es totalmente clásico y no es exagerado. En la parte superior del tablero tenemos esta goma maravillosa que es suave, que es un material bastante bueno. Me encanta este tipo de material porque se ve un material de alta calidad. Ponemos a ver en el centro, ¿verdad? Tenemos dos tomas de aire, pero no son idénticas. Son de diferentes dimensiones. En la izquierda es bastante angosta. Es algo bastante peculiar, muy raro. Es como si no tuvieran sitio para colocar la misma, en la parte derecha, la misma hermana, ¿no? Si nos ponemos a ver los instrumentos, típico Opel, bien visibles, también por una persona mayor. En la parte derecha tenemos el velocímetro. En la parte izquierda tenemos el tacómetro. Luego tenemos dos pequeños orificios. En la parte superior, en la izquierda tenemos el medidor de la gasolina. Y en la derecha tenemos el medidor de temperatura, del refrigerante. Luego, en el mismo centro, tenemos una pantallita digital que tiene los números color blanco llamativo. Se ve bastante bien. Tiene alguna bastante información sobre el vehículo. Si seguimos aquí, tenemos una bonita pieza en el centro del tablero, la cual es de color piano black. Ustedes saben que a mí me encanta el piano black. En la parte izquierda, aquí donde mi rodilla, tenemos este instrumento donde sirve para colocar las luces. Es algo no habitual, ¿verdad? Que tenemos aquí como, digamos, un Volkswagen, pero es diferente, ¿verdad? El diseño es diferente. En el centro tenemos el regulador para ir y apagar las luces. Y luego tenemos estas dos teclas, izquierda y derecha, para poner las luces de niebla delantera y trasera. Si seguimos aquí un poquitico más abajo de este instrumento de luces, tenemos un pequeñito compartimiento que lo puedes abrir así. Este caballero tiene aquí algunas, digamos, llaves. Puedes poner también tu billetera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a ver un poco aquí en el centro, tenemos aquí un muy bonito radio que es digital. Aquí tenemos dos circunferencias, dos botones para prenderlo. Y aquí tenemos en la derecha el menú del radio, digamos, ¿no? En la parte del centro tenemos una pantalla digital donde te dicen todo el tipo de información. Totalmente normal, nada nuevo, está bien. Luego seguimos un poco más abajo donde tenemos este maravilloso instrumento de climatizador, ¿verdad? Aquí tenemos dos teclas plateadas, ¿verdad? Con unos anillos plateados muy bonitos, los cuales nos sirven para colocar la temperatura de la parte izquierda del automóvil y la parte derecha, ¿no? Luego tenemos bastantes botones, así un poco, no regados, vamos a decir, pero hay bastantes botones físicos en este tipo de climatizador. Siguiendo más para abajo, tenemos aquí la teca en la parte izquierda del hazard para poner los cuatro intermitentes. Siguiendo para abajo, tenemos este pequeño compartimiento que se, tocándolo solamente de esta manera, lo abrimos así para arriba, pling. También es de piano black, muy bonito. Y es bastante hondo, pueden poner aquí adentro tranquilamente el teléfono, digamos, y esconderlo y taparlo. Luego seguimos aquí con esta caja de cambio que es de C velocidades, como les he dicho antes. Está muy buena para manejar, está revestida de un plástico, no es de cuero, pero está muy bonita. Es de color negro, ¿verdad? Y tiene unos bordados de color blanco. También está rodeada de esta pieza plateada alrededor y alrededor. Pero bueno, la consola central es de un plástico bastante barato, se le ve también. También el freno de mano es así de ese mismo material. Los portavasos, lo que es totalmente habitual y está bastante bien colocado. Y luego tenemos otro pequeño compartimiento para colocar más cositas pequeñas. Si se pueden ver en cada puerta, tenemos compartimientos para colocar cachivaches. Y encima de esos dos pequeños compartimientos, tenemos otro más pequeño compartimiento que es todavía más sitio para colocar sus cosas, ¿no? De este automóvil tenemos solamente un apoyamanos, que es este, ¿verdad? Que es como si estuvieras tú en un apoyamanos de un automóvil de trabajo, digamos, de un combi o algo así, ¿no? De una furgoneta, ¿no? Es un apoyamanos de un automóvil, sino que estos apoyamanos son los típicos de las furgonetas de trabajo. Y es solamente en la parte del conductor, parte interior de las puertas. También la parte superior está suave, lo que me gusta mucho. Y viendo aquí este bello color negro piano, que me gusta muchísimo, es lindo, el diseño está muy bien. Luego la palanca para salir es cromada, como en bastantes automóviles. El apoyamanos aquí en la puerta es también suave, de un material que se deteriora rápido. Ya ve ustedes que es de color gris y aquí le veo un poquitico de fallo. Pudieran poner un cuero, al igual que el volante, digamos. Así lo pusiera yo, me gusta más. Tenemos también un pequeñito compartimiento aquí en la parte interior de la puerta, donde la apoya a manos, donde puedes ponerle unas moneditas o lo que sea, otro compartimiento mínimo. Luego los cuatro botones de los videos eléctricos y el joystick siguiendo después para mover los retrovisores en la parte exterior. A mí no me gusta el diseño de los volantes del Opel de aquellas épocas. No sé, es demasiado antiguo, si sabes lo que quiero decir. No es muy juvenil. El material es muy bueno, está revestido de cuero y también los bordados son bastante bellos y todo. Es un volante multifuncional, regulable de todas las formas posibles. Si nos ponemos a ver también las plazas traseras, hay bastante sitio para hacer un carrito tan pequeño. Hay sitio, no de sobra, pero está muy, pero muy bien diseñado, de verdad que sí. Hablando un poco del maletero, tenemos 356 litros. Los asientos arriba con los asientos abatidos tenemos 1,372 litros, lo que lo hace un carrito pequeño, pero con bastante sitio. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado bastante este Opel Mocha de primera generación, su facelift. Sume muy poco, el precio no está votado por el piso porque el automóvil es sumamente nuevo. El motor es bastante potente. Lo que les digo es que este automóvil sigue siendo muy, pero muy bueno para la gente mayor, para los pensionistas, porque está sentado bastante, bastante alto, que es lo que la gente más le gusta. Bueno, muchísimas gracias por seguirme. Se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Chao.